Hola, 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 florecillas y florecillos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy os traigo un vídeo con mis productos y artilugios, por llamarlo de alguna forma, de limpieza favoritos, ¿vale? Os traigo pues todos los productos que más he utilizado este año, algunos, bueno, pues se repetirán en algún vídeo que os he sacado, de favoritos y todo eso, pero bueno, creo que es una buena forma de resumir todos los productos que más utilizo, los artilugios que más me gustan y más estoy utilizando y bueno, daros así pues ideas y entreteneros un ratito para pasar un buen momentillo conmigo, vengo muy navideña, sí, no lo veis, pero vengo muy navideña, niñas, así que nada, si queréis ver qué cositas os traigo, que daros a ver el vídeo. Vale, voy a empezar por los artilugios, es que no sé cómo llamarlo, por los... no sé cómo llamarlo, por los artilugios de limpieza que más estoy utilizando últimamente y que más me han gustado y se han convertido en mis favoritos totalmente y uno de ellos es, esto ya os lo he enseñado, es mi Roborock, es Manolo para los amigos, es nuestro nuevo miembro de la familia, llevo ya un mes aproximadamente y lo he utilizado muchísimas, muchísimas, muchísimas veces, lo estoy utilizando un montón, es el modelo S7 de la marca Roborock y bueno, estoy muy, muy, muy feliz con él, es un robot que, bueno, ya os he hablado de él así que no me voy a extender muchísimo porque no es un vídeo sobre él sino que le menciono porque está siendo mi favorito del mundo mundial y bueno, es un robot inteligente que va por la casa, hace un mapa, va mediante una aplicación que instalas en tu móvil que se llama Roborock y bueno, realiza un mapa de toda la casa y de esa forma pues ya la conoce y puede ir limpiando cada vez que tú le mandes, ¿vale? puede limpiarte toda la casa de una vez, puede limpiarte por zonas específicamente si quieres, puede limpiarte si a lo mejor has manchado algo en sí, o sea que bueno, estoy muy contenta con él, aspira y friega, me aspira las alfombras súper bien, el suelo, luego friega, o sea, estoy encantada, la friega mediante una mopa que viene que se pone aquí debajo, lo que pasa que como lo acabo de utilizar pues la he quitado para limpiarla, ¿vale? Casi la lío, niñas. Esta es la cajita del agua para que tenga cuando pasa la mopa y friega y luego viene pues otra cajita que está aquí, en esta zona de aquí, que la levantas y es donde guarda, bueno, pues toda la suciedad y el polvo, yo acabo de utilizarla, ¿vale? Así que prometo que ahora la vacío, está aquí, toda la suciedad que coge, me gusta un montón porque bueno, pues me ha facilitado la vida, niñas, no os voy a mentir, y a lo mejor si quiero limpiar la cocina a fondo, pues lo dejo puesto y no tengo ningún problema de tener que estar luego pensando que tengo que fregar y aspirar todo el suelo con la aspiradora porque ya me lo va haciendo y mientras yo pues voy haciendo la cena, voy limpiando otra cosa, pues ya él va limpiando y me gusta porque lo deja todo bien limpio, ¿vale? Se mete mucho en las esquinas, se mete debajo de las camas, debajo de los sofás y bueno, pues me ha gustado un montón, la verdad, estoy feliz, estoy contenta, muy agradecida de que me lo hayan enviado porque ya os lo comenté en otro vídeo que me lo han enviado y ya os lo enseñé por Instagram y nada, estoy muy contenta con él, muy feliz, me facilita mucho la vida y deja la casita, nena, muy limpita, muy limpita y nada, yo pondría un Manolo en mi vida, de hecho si lo hubiera sabido, hubiera puesto un Manolo mucho antes porque te facilita un montón la vida y yo no sabía que, jolín, que podía aspirar tan bien él solo, yo pensaba que, bueno, pues la creencia que tenemos que si no los usan nunca, pues parte tonta y te crees que a lo mejor se va a ir chocando con las cosas todo el rato y para nada, él ya conoce, hace un mapa de la casa, conoce dónde no puede pasar, dónde puede pasar, dónde hay algún elemento que le vaya a molestar y en cuanto lo nota un poquito cerca, echa para atrás, no se da golpes, no me tira nada, aspira muy bien, frega muy bien y me soluciona la vida, así que bueno, yo una de las cositas más favoritas que he descubierto y que me está solucionando la vida es esta. Siguiendo con Artilugios, otra cosita, está sucio porque la acabo de utilizar, vale, perdonadme, pero así soy, niñas, naturalidad, esto lo acabo de usar, pues es que esto es lo que hay, es este plumerito de aquí, no sé pronunciar nunca la marca bien y no me acuerdo exactamente, sé que empieza por ese, pero bueno, os lo dejo por aquí, es un plumero que va así, son dos palos y luego los recambios los puedes comprar, aparte que yo, bueno, los he visto en Carrefour, pero también los puedes comprar por internet, porque yo los compro por internet y bueno, me encanta, me encanta, yo siempre pensaba que los plumeros ensuciaban toda la casa, no limpiaban lo suficiente, no dejaban como que movían el polvo y para nada, este sí que noto que me limpia muy bien, no lo utilizo todos los días, sí que es verdad que los fines de semana pues limpio más con productos y todo eso, pero a lo mejor entre diario que vamos con mucha más prisa, pues lo utilizo y me deja, vamos, los muebles súper bien, me quita un mogollón el polvo y vamos, me encanta. El plumerito este pues lo suelo utilizar para dos, tres veces, no más porque ya se pone feo, ¿ves? Así que bueno, muy contenta, muy contenta, mira aquí viene la marca, Swiffer, ya os lo dejo excreto porque no me sale. Y terminando con los artilugios de limpieza, os quería enseñar este cepillo, ¿vale? Es un cepillo que utilizo muchísimo para muchas cosas, ¿vale? Sobre todo me gusta mucho, es de Mercadona, lo compré en Mercadona, me gusta mucho a la hora de limpiar la taza del váter, creo que ayuda mucho porque al ser así, puedes meterlo bien por debajo, está limpio. Yo siempre después de utilizarlo lo meto en lejía durante unas horas y se queda limpio, no penséis que estoy yo aquí poniéndome en torcareto lo de la taza del váter, no, nenas, no. Y me gusta mucho porque se mete muy bien por los recovecos y me ayuda mucho a la hora de, con el gel para el UVC que he hecho, pues me ayuda mucho que lo deje todo bien limpio, rasca muy bien y bueno, me encanta, me gusta muchísimo. Bueno y vamos ahora ya con los productos de limpieza. Tengo por aquí este multiusos, ¿vale? De las tres brujas que me gusta muchísimo, huele muy bien y me gusta mucho como deja los muebles, como lo he probado también para limpiar cristales y bueno, me gusta mucho porque creo que deja mucho brillito en las cosas y las limpia muy muy bien. Otra cosita que os traigo por aquí y que os enseño es este limpiador de la marca Lysol, Lysol con olor a limón, yo lo he comprado en Carrefour, creo recordar, y bueno, me gusta muchísimo, pone que elimina el 99,9 de bacterias y virus, yo sinceramente no sé si hace eso o no, yo sé que limpia bastante bien, que me gusta como huele, que deja, yo lo uso en la cocina, ¿vale? Es para limpiador desinfectante de cocina sin de gía ni fosfatos ni colorantes, no deja residuos químicos abrasivos, yo lo utilizo sobre todo para la cocina, para la encimera, para el fregadero, todo eso, ¿vale? Me gusta un montón, luego sí que cogí otro de la marca Lysol que era de manzana y no me gusta nada, nada, nada el olor, o sea, se me mete en la garganta, Dios, asquerosísimo, o sea, no me gusta nada, pero este sí que me gusta muchísimo, limpia bastante bien y bueno, Lysol es una marca que se utiliza mucho en Estados Unidos y por ahí, en otros países y ahora está pegando fuerte aquí porque la están trayendo a bastantes sitios y bueno, me gusta muchísimo, así que os lo recomiendo. Luego por aquí os enseño mi suavizante favorito, favoritísimo del mundo, que lo tenéis que conocer, niñas, porque sí, porque ya lo sabéis que yo soy así, soy así, chiquillas, soy una loca de los suavizantes, este lo he sacado 30.000 veces porque me encanta, me gusta muchísimo, es de la marca Lenor, ¿vale? Es un suavizante que, que yo sepa, no se vende aquí en España, pero yo lo compro en algunas páginas online, me refiero que no lo encuentro, por ejemplo, yo en Madrid, en supermercados, no lo encuentro en Cacifú, ni en Alcampo, ni en Mercadona, ni en nada de eso, ¿vale? Yo lo compro en una web, creo que es Dos Pharma, luego os lo dejo por aquí escrito, no es colaboración esto, ¿vale? No me lo han enviado, lo he comprado yo, me cuesta 2 euros con algo, pero siempre suelen tener alguna oferta de la segunda unidad al 70 o cosas así y bueno, compré la última vez 3 o 4 porque es que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta como huele, o sea, deja un olor en la ropa brutal y dura muchísimo, muchísimo el aroma, así que de verdad que os lo recomiendo, yo no os lo he recomendado más veces y por Instagram, pero es que no me voy a cansar. Otro desinfectante que tenemos por aquí es un multiusos, ¿vale? Es para hogar y ropa blanca, yo para ropa blanca la verdad que no lo he usado nunca, yo lo uso normalmente para limpiar el baño, también lo uso para la cocina, es para lo que más lo he usado, ¿vale? Tiene lejía, con lo cual tiene un pelincín de olor a lejía, si no te gusta mucho el olor a lejía, pues a lo mejor no te gusta niña, no te voy a mentir. Pone que desinfecta, elimina el 99% de bacterias, este también, tampoco sé si elimina la bacteria porque no tengo yo unos rayos láser para ver si elimina bacterias o no, yo solo sé que limpia bastante bien, me deja una sensación de limpio, huele a limpio, ¿vale? A mí el olor a lejía no es que me maraville, pero si es un poquito tenue, pues no me molesta, no me molesta, de hecho este no me molesta, y bueno, me gusta muchísimo, me parece que es una maravilla. Luego saco este descubrimiento, que he descubierto, valga la redundancia, este año que es percarbonato, ¿vale? Blanqueante, este es de Bosque Verde de Mercadona, me flipa, me flipa. Había algunas prendas, sobre todo algunas camisetas de Adri y todo eso, que con el sudor se han quedado como amarillentas o así ennegrecidas, el blanco se ha puesto muy feo y yo ya no sabía qué hacer. Y he comprado esto, niñas, lo llevo usando bastantes meses ya y estoy flipando. O sea, he metido prendas, cuando quiero que una prenda, esto os lo he explicado ya en mi vídeo de tips de limpieza, pero bueno, os lo vuelvo a explicar aquí rápidamente. Cuando quiero que una prenda se blanquee totalmente, lo que hago es que las meto en un cubo con 5 cucharaditas, 4 cucharaditas o 5 de esto, en un cubo con agua caliente durante unas horas y luego lo meto en una lavadora de ropa blanca con otro detergente para ropa blanca y maravilla. Cuando a lo mejor quiero simplemente que se mantenga el blanco de algo, pues nada, lo meto todo en la lavadora con el detergente para ropa blanca, he hecho 2 cucharadas o 3 de esto en la lavadora y maravilloso, en el cajetín del detergente, ¿vale? Maravilloso, de verdad, os lo prometo que blanquea mogollón la ropa y yo me he quedado flipando. Otra cosita que os saco por aquí, también de la marca Lysol, son unas toallitas, ¿vale? Desinfectantes biodegradables, que también te ponen que eliminan el 99,9% de bacterias y hongos. Estas las utilizo para el baño, ¿vale? Son con olor a limón también y vienen 80 toallitas y no recuerdo exactamente cuánto me costaron, dos y pico, tres y pico, no lo recuerdo. Estas las he comprado en un supermercado extranjero, en Benidorm, que como soy una friki yo de la limpieza, pues yo me fui ahí a un supermercado extranjero a por productos de limpieza extranjeros que se los había visto yo a Chusollón, sí. Y allí que fui yo y las compré. Y bueno, la verdad que me ha sorprendido porque yo siempre he pensado que esto era más guarrear el baño y todo eso y no, lo dejan bastante limpito, bastante bien, con buen olor y, por ejemplo, a ver, sí que es cierto que en los fines de semana pues lo limpio más a fondo y no utilizo las toallitas, pero esto para darle un repaso rápido a los días de diario que tenemos más prisa me ha conquistado y de verdad que la recomiendo un montón. Otra cosita que os saco por aquí es un limpiacristales de la marca Frost, ¿vale? Es con alcohol y bueno, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta, me flipa. Este creo que me vino en una disfrutavos, que va a recordar, pero de verdad que os lo recomiendo muchísimo. Es de los pocos limpiadores de cristales que noto que no me deja ningún tipo de rastro y que los deja muy, muy limpios. Así que si estáis buscando un limpiacristales yo de verdad que este os lo recomiendo. Este producto sé que lo llevo sacando en mi canal desde, bueno, desde el año María Castaña a ya cuando yo empecé porque me flipa. Me encanta su limpiamuebles de la marca Mercadona. Es mi favorito y es que aunque no sea un descubrimiento de este año lo sigo usando como el primer día, lo uso muchísimo para limpiar los muebles del salón, las mesitas de la habitación. Y es que me encanta, de verdad me encanta. Os lo quiero recomendar muchísimo porque es de los pocos limpiamuebles que siento que lo limpia, pero que no deja ese tipo de grasilla que los deja feos. Además huele muy bien. Y es que, de verdad, que es que no he encontrado otro. Limpiamuebles, igual. Este sí ha sido un descubrimiento de este año. Es maravilla, niña, maravilla. Es el Fally con olor a lavanda y romero. A mí el olor a romero no me suele gustar pero aquí es muy tenue. Huele muy bien. Que a mí se me irritan mucho las manos con este tipo de productos. Y bueno, pues que me gusta un montonazo. Yo lo suelo comprar en Carrefour que normalmente a veces tienen 3x2 y cosas así y sale mejor de precio. Hace mogollón de espuma. Quita muy bien la grasilla de los cubiertos, de los platos. O sea, me flipa. Me flipa y de verdad que es que encima el olor que tiene es que da gusto fregar los cacharros, niña. ¿Para qué no vamos a mentir? Luego, otro favoritísimo del mundo es este gel para el UVC de flor de cerezo de la marca Carrefour. El de Mercadona también me encanta mucho. Lo que pasa es que como ahora compro mucho más en Carrefour pues utilizo más el de Carrefour y me encanta. Siento que deja la taza muy limpita. Que huele muy bien. Sobre todo eso me conquista, niña. Me conquista. Te pone que bueno, que desincrusta. La verdad que sí, que limpia muy bien y perfuma también. O sea, huele muy muy bien y os lo recomiendo muchísimo. Otra cosita que os quiero recomendar es este limpia microondas y frigoríficos que también me gusta muchísimo. También es de Mercadona, de la marca Bosque Verde. Me gusta un montón porque quita muy bien la grasilla tanto del microondas como del frigorífico. Toda la suciedad. Lo deja muy limpito. No tiene mucho olor ni nada pero sí que considero que limpia muy bien. Yo lo que he hecho es que lo aplico cuando limpio el microondas uy, el microondas sí el microondas sí y el frigorífico que os quiero grabar algún vídeo de organización y limpieza del frigorífico ya os lo haré. Lo aplico y lo dejo unos minutos y luego ya con una valleta lo voy limpiando y se queda, vamos, impoluto. Otra cosita que os enseño por aquí es el producto ZIF ¿vale? Es una crema para limpiar y bueno, yo para lo que más lo utilizo esta la he comprado también en el supermercado OIDI creo que justo puedes comprar productos ZIF en Carrefour que los he visto que los hay pero no hay esta gama por lo menos en el Carrefour al que yo voy pero me encanta o sea, me gusta muchísimo. Yo lo utilizo mucho cuando hago limpieza de la cocina a fondo que también os quiero grabar un vídeo de limpieza de la cocina a fondo porque blanquea mucho los muebles los muebles de mi cocina tienen más años que el sol algún día la queremos cambiar pero el niño vale muchos curdos y de momento pues no lo vamos a cambiar pero al tener tantos años que el sol más años que el sol y ser blanca pues hay manchas que me cuesta mucho quitar y que de hecho algunas no se quitan que se amarilla el mueble y no se quita pero sí que hay otras que he conseguido blanquear con esto y deja una blancura en los muebles brutal también me gusta mucho para limpiar la pila de la cocina que también la da mucho brillito y bueno de verdad que para ese tipo de cosas maravilla. Otro productito este lo he descubierto este año me flipa me encanta de la marca TEN vale es para limpiar sin lejía yo lo suelo utilizar más para la cocina pero bueno aquí lo puedes usar también para el baño para los muebles del salón lo que pasa que yo no me digas por qué pues lo suelo utilizar más para la cocina me gusta muchísimo porque siento que limpia muy bien también no huele mal ni huele fuerte o sea me encanta me encanta me encanta aquí te ponen que bueno que no es necesario aclarado yo lo que hago es que lo he hecho en la encinera por la vitro y todo eso y luego le paso pues un paño húmedo y hasta que se quede bien y bueno es que me encanta me encanta de hecho lo compré una vez y ya lo he vuelto a repetir que lo compro también donde los plumeros que es la web dos farma por aquí os quiero enseñar este spray que es un eliminador de arrugas es de la marca Lenore y es con el mismo aroma del suavizante que os he enseñado antes que es increíble vale y bueno yo este aparte de para quitar las arrugas de la ropa que va bastante bien normalmente muchísima ropa me ayuda que no se quede apenas arrugada y no me toca plancharla sí que es verdad que si hay alguna prenda muy problemática pues quizá sí que te toca plancharla pero si no normalmente esto ayuda mucho sobre todo con los polos de Adri me quedan muy lisitos y queda un olor maravilloso también aparte lo uso para como ambientador textil en el sofá en las cortinas es que me encanta de verdad que os lo recomiendo mogollón y bueno yo os voy a recomendar dos ambientadores uno es el ambientador de varillas de bambú de Mercadona es de mis favoritos totales huele a limpito increíble y huele un montón o sea da muchísimo aroma en la zona en la que lo tengo yo lo tengo en una habitación en el baño en la entradita a ver en zonas que no son muy grandes en una habitación muy grande como un salón o la de matrimonio que tengo que es más grande pues quizá no huela pero sí que es verdad que en la entradita huele mogollón y es que no es un descubrimiento de ahora pero lo uso muchísimo y me encanta y por último otro ambientador en extra que he descubierto este año de la marca Febreze que es una marca que puedes encontrar algunas cosas en Carrefour pero normalmente no así que también lo compro en la web Dos Pharma que tiene muchos productos de marcas a lo mejor no encuentras tan fácil aquí en España la primera vez que lo probé lo compré en el supermercado extranjero que es Overseas que eso suele haber pues en sitios donde hay costa en Murcia Valencia cosas así no lo hay en todos lados en Madrid no hay por desgracia y bueno lo compré y oh my god enamorada total el aroma que es es cotton fresh algodón fresco brutal o sea brutal huele al impito increíble para ser un ambientador en spray que suele irse mucho antes dura bastante el aroma a ver no es como te puede durar a lo mejor un aroma de varillas pero huele mucho y de verdad que os lo recomiendo muchísimo y bueno niñas pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya dado alguna idea entretenido cualquier cosa bueno es niñas así que nada si eres una florecilla que pasaba por ahí y no sabía que era florecilla y le gustan los productos de limpieza el maquillaje la moda todo nena que hay de todo yo te lo digo pues suscríbete que te estamos esperando no os olvidéis de dejarme vuestro me gusta de darle a la campanita para que youtube os avise cada vez que subo vídeos cuando les habla el de la peineta porque youtube ya te digo que hace lo que les sale del moño pero bueno niñas la esperanza es lo último que se pierde darle a la campanita suscribiros y nada que os mando un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo mua